Bienvenidos, aquí estamos de nuevo para enseñaros como hacer bonitos diseños de uñas. En nuestra web www.rincondepatri.com podéis ver todos nuestros modelos. Para las que se sientan románticas, hoy vamos a presentaros un diseño de corazón vintage. Preparamos nuestra uña aplicando la base de esmalte transparente protector. Pintamos nuestra uña en color rosa clarito. Damos un par de capas para que el color quede uniforme y más intenso. Con ayuda de la brocha del esmalte, vamos a pintar la parte superior de la uña de color blanco. Procurad hacerlo con cuidado para no arrastrar el color de la base. Con un doting grande, vamos a hacer dos puntos blancos por encima del color blanco que hemos pintado. Con un doting pequeño, vamos a comenzar haciendo puntitos de color blanco. Comenzaremos haciendo una línea central que nos va a servir de guía para hacer las siguientes líneas. Si os está gustando el diseño, espero que os suscribáis a nuestro canal pinchando en la miniatura de mi cara. Y ahora, vamos a ir dándole forma a nuestro corazón. Vamos a ir pintando de color negro y con un pincelito de tamaño fino. Iremos dibujando con cuidado de que la línea no nos salga muy gruesa. Si os salen las líneas un poquito gruesas, no pasa nada porque después, con el rellenado del corazón, esto se podrá disimular un poquito. Una vez perfilado el corazón, vamos a hacer una línea negra a cada lado del corazón. Estas líneas negras las dibujaremos en la unión de la zona blanca con la zona rosa. Vamos a rellenar el corazón por dentro. En este caso yo he elegido un rosa fuerte. Usaremos un pincel finito para el rellenado. Para simular el brillo del corazón, vamos a hacer una línea blanca curvadita. La linealaremos con un pincel finito. Acabaremos nuestro diseño dando una capa de esmalte protector para que dure mucho más. Ya solo queda que pongáis en práctica este romántico modelo. Esperamos que os haya gustado el vídeo y si es así, que nos deis un me gusta. Muchas gracias por visitar nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!